Encontré acá en Morales Duares, cerca a Carmen de la Legua, justo está en la última cuadra de Lima, a esta perrita. La han amarrado. Yo suelo pasar por acá y nunca he encontrado a esta perrita. Es un poquito peligrosa. Acá el punto está en esta. Dice, estoy esperando a mi dueño. Me dejó amarrada aquí en esta puerta. Mucho se demora. Quiero abrazarla. Los ruidos de los carros me ponen nerviosa. La señora de esta casa me ha dado una cajita para sentarme y esperar y comida y agua. Si alguien ve el video, por favor, y lo puede... No sé cómo se le llama, pero lo puede compartir. Y si hay algún lugar de cuidado de perritos. Pero de verdad, que cuiden los perritos o alguien quiere el perrito, acá está. Es la cuadra 33 de Morales Duares. Estamos en Lima, Morales Duares. ¿Ok? Esperemos pues que hay algún alma que se puede encargar. ¡Guau, guau, guau, guau!